Sin dar declaraciones, dejó la Corte Federal del Distrito de Columbia a John Laurel, el abogado de Donald Trump, cuyos argumentos para dar inicio al juicio en contra de su cliente en 2026 fueron rechazados por la jueza Tanya Chutkin, quien decidió que iniciará el 4 de marzo de 2024. Si esta fecha se mantiene, significaría que el caso de Washington sería el primero en los cuatro casos penales contra Trump en llegar a juicio. También llegaría un día antes del super martes, que es una fecha crucial en el calendario de nominaciones presidenciales debido a la gran cantidad de delegados que están en juego. A esto se suman los otros tres casos que enfrenta Trump en Nueva York, Miami y en Atlanta, donde este lunes dos de los acusados, Marmeros, ex jefe de gabinete de Trump, y su ex abogado Jeffrey Clark, argumentaron que realizaban labores pertinentes a sus empleos con el gobierno federal. Marmeros fue cuestionado bajo juramento y describió el ambiente en la Casa Blanca después de la elección como caótico, por lo que, según ellos, sus casos deben ser movidos a una corte federal, algo que rechazó la fiscal del condado de Fulton, quien dijo tras la imputación. Los participantes en asociación tomaron varias acciones en Georgia y otros lugares para bloquear el recuento de los votos de los electores presidenciales que fueron certificados como ganadores de las elecciones generales de 2020 en Georgia. El condado Fulton fijó la audiencia de los 19 acusados en Georgia para el 6 de septiembre, mientras la defensa de Trump reveló parte de su estrategia en Washington. Suprimos por John Lauro, el abogado defensor en el tribunal, que tiene la intención de presentar una moción que acusa a las autoridades de procesar selectivamente a Donald Trump. Es una interferencia. La jueza fue clara que no haría excepciones en torno a los horarios de la corte dependiendo de las obligaciones personales o laborales de Trump. Sin embargo, esto podría cambiar cuando se trata de acomodar a otras jurisdicciones que tienen procesos legales en su contra. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Voz de América, Washington.